Música 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 Recordamos que seguiremos recibiendo a todos los grupos que participan en este concurso de disfraces del Carnaval 2014 Y a la finalización, cuando llegue al último, el jurado va a deliberar, elegir los ganadores, que serán muchos, y se entregarán casi inmediatamente en este mismo lugar, en este mismo escenario, los premios del Carnaval 2014 para el concurso de Francia. Paco Vilas, quinto grupo, con el disfraz Grammy, y el sexto será de Grupo D. Espectacular actuación, la que está llevando a cabo, y haciendo fría su disfraz, montaña rusa lanzadera. Y a la finalización, la que está llevando a cabo, y haciendo fría su disfraz, montaña rusa lanzadera. ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos, chicas, chicas! ¡Chicos! ¡Chicas! 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 ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 No faltan las típicas bailarinas, no falta tampoco la pineta, es la casa de Andalucía, Linda Subletres. ¡Gracias! 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 de mi semilla, de mi pierna, ay que bonita mi sola, y mi pendiente, y mi pendiente, ay el tiri, el tiri no me deja, ay que pendiente más bonito, no les falta un detalle, ven aquí y la peineta, estas son las peinetas, pero bonitas, con todo se vende en esta, en esta tienda de lugares de Sevilla, todo se vende, a mi mi puñeca, mi puñeca todas son nuevas, de este año, todas mi puñeca nueva del radio, que bonita, y mi abanico, los abanicos son preciosos, anda ahí a parar un poco, y las puñeca, son las de piercing, son las piernas, pero muy baja, y mi tapano, ole mi tapano, que es una colea, ole, 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 que basta, que basta, ole, por no, ay mi mandone, por no, que bonito, que bonito, y mi canta y muera, que navanico es tu gala, ya cruce, ole, mi canta y muera, ole, y mi citarra, que navanico va tu gala, toca, toca sin saber, toca sin saber, mira, ole, y mi bota y el, y el sin el capote, ole, mi bota, y el capote, ole, mi bota, y el capote, la de la casa de Andalucía, ya llega, la plaza mayor, el decimo cuarto grupo, son los cansinos, los coches de choque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Ven ¡Vamos! ¡Viva! 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 Un poquito reducida por el tema invernal. Y una aversión más y con lo más granado del Torrejón. ¡ madame tepero! ¡Vamos a compl y ver las fichas que no tienen colana por ahí ningún garrón! ¡Vamos a ver la montaña rusa, guasi guajos! Sí oye, executive. ¡Vale, perfecto! ¡Vale! Procedemos abajo Los cierres, bien, y esto se pone ya en marcha, a ver cómo está en marcha la montaña rosa, y esto empieza, ahora, arriba, 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 saltamos las rimas, y comienza la primera bajada, fuerte, y esto empieza, ahora, arriba, 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 arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Vinco nuestro técnico Bolsos y lo que va dentro! ¡Esta es la solución! Bolas de pie muy preparadas para esto de las botitas de lluvia. Ellos son el corral. ¡Vinco nuestro técnico Bolsos y lo que va dentro! ¡Gracias! 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 ¡Me brindamos! 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 abajo del escenario o en esa zona para poder disfrutar de su premio. Es el segundo premio puesta en escena Fantasía Brasil. Peña el carro. Por ahí vienen ya con ese colorido disfraz y esa puesta en escena que les ha valido el segundo premio. Que suban por cierto todos con cuidadito también a esa tarima que está resbaladiza. Y aquí están los representantes. Pedimos que se pongan ahí un posadito. Les entrega José Luis Navarro vicealcalde el premio. Segundo premio puesta en escena. Un aplauso para ellos por esa puesta en escena. Y fotografía también para recordar este segundo premio. Fantasía Brasil. Peña el carro. ¡Eso no puede ver el carro! 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 ¡Eso no puede ver el en escena, Fantasio Brasil, Peña Alquerro, un fuerte aplauso para ellos, muchas gracias. Y enseguida vamos a conocer el primer premio de la puesta en escena. Este premio, con él queremos hacer un recuerdo muy especial a una persona que ya no está con nosotros y que podemos decir que ha sido una de esas almas de los carnavales año tras año. Un recuerdo muy especial para Juanfran, que ya no está con nosotros y queremos un fuerte aplauso para recordarle en esta noche. Primer premio puesta en escena Carnavales 2014, Peña El Tri Molino Rojo. Peña El Tri Molino Rojo. Pedimos a sus componentes, repetimos, cinco representantes que suban al escenario a recoger el premio y el resto pueden también situarse en esa tarima que hay justo debajo del escenario para poderse hacer la fotografía. Es el primer premio de la puesta en escena de los carnavales 2014, Molino Rojo, la Peña El Tri. Va a entregar el premio el alcalde de Torrejón, Pedro Royán, a los ganadores de este primer premio de la puesta en escena. Molino Rojo, Peña El Tri. Hay que subir por la izquierda del escenario, la izquierda según estamos mirando hacia el público, ahí está situada la escalera, por la zona donde está el ascensor, para que nos entendamos. Ahí están los componentes de la Peña El Tri. Cinco representantes que suban al escenario y el resto pueden estar también ahí en esa tarima. Vamos, no sean cívicos, arriba. Estamos todavía recopilando a ese Molino Rojo, Molino Rojo, de la Peña El Tri, ganadora del primer premio puesta en escena, Carnavales 2014. No los había visto. No, a lo mejor ahora me pongo un poco para allá. Y el alcalde de Torrejón, Pedro Royán, entrega a la Peña El Tri, por su disfraz, por su puesta en escena, Molino Rojo, el primer premio de estos Carnavales 2014 puesta en escena. ¡Fuerte aplauso para ellos! Pues muchas gracias Peña El Tri, primer premio de la muestra en escena, con Molino Rojo, y enseguida vamos ya con el resto de premios, el octavo premio, dos ascensis más. Por tanto, que vamos a empezar por ellos. Vamos a empezar por el segundo ascensis, segundo ascensis de estos Carnavales, concurso de disfraces para la Peña Atlético de Madrid con sus sombreros. Peña Atlético de Madrid, sombreros de copa, accesis por tanto, Peña Atlético de Madrid con esos bonitos sombreros de copa, accesis y el mismo premio que el octavo, 150 euros. Va a entregarles este premio José Miguel Martín Criado, concejal de seguridad, deportes, a la Peña Atlético de Madrid, que ahí están. Recordamos, cinco representantes que pueden subir al escenario, pueden acceder por él a la izquierda, y el resto pueden ahí posar en esa carima que se ha montado también para que puedan hacerse una bonita foto. premio, por tanto, para la Peña Atlético de Madrid, que entrega José Miguel Martín Criado, muy feliz de que entrega este premio a la Peña Atlético de Madrid. Sombreros de copa, ahí están. Espectacular, por supuesto que sí es el disfraz. Y como decíamos este año, en lugar de 8, 10 premios, dada la calidad de los participantes, de los disfraces, realmente excelente. Y además, aguantando esas gotitas de lluvia que también tiene su manito. Foto para la posteridad ahí. Peña Atlético de Madrid con sus sombreros de copa. Muchas gracias a la Peña Atlético de Madrid por su participación y por estos originales disfraces. Y ahora bajad con cuidadito. Vamos ahora con el siguiente arcesi. Recordamos, tiene la misma cuantía, el mismo premio que los octavos, 150 euros y el diploma. Y este arcesi que es para la Peña 80. Peña 80. Esas alas. Esas alas. Esas alas que queremos saber por aquí. Peña 80. Esis también premio en este concurso de disfraces de carnaval 2014. Les entregará su premio al diploma y por tanto el premio para ya no diga concejal de pestejos que no diga concejal de pestejos. Y enseguida veremos por aquí, espero yo, a las hadas de Peña 80. Cierto, perdón. El concejal no va de mosquetero, sino de mosca 0. Mosca 0. Mosca 0. Mosca 0. Mosca 0. De mosca 0. Peña 80. Las hadas que ya las veo por ahí, me parece. Que se acercan. Venimos como siempre, cinco representantes que suban al escenario. Para que podamos hacer tantas fotos y recordar este día. Como ahí nos quedan 8 premios. Entre ellos el ganador. Ahí están las hadas. Adas y hados. Arriba, arriba. Adas y hados. Tenemos de todos. Cinco representantes que suban a recoger el diploma. Y el resto pueden, pues, subir con mucho cuidado a esa tarima que haya instalada. Para que podáis hacer una bonita foto. Repito, cinco representantes al escenario y el resto a esa tarima. Ellos son la Peña 80, hadas. Y ahí están ya en el escenario los representantes. Peña 80, el concejal de festejos, Valeriano Díaz. Les entrega el diploma y el premio. Ese accesi que tiene el mismo valor que el octavo premio. Y por tanto, al mismo, la misma cuantía económica. 150 euros. Valeriano Díaz le ha entregado a la Peña 80. Fotografía para el recuerdo. Saludos a la concurrencia. Y muchas gracias por su participación también a la Peña 80. Y vamos ya con el octavo premio. El octavo premio de esta edición de Carnaval 2014 para la Peña Los Guches. Los Guches. Todos ellos, por supuesto que sí. Feliz de Hollywood, Los Guches. Octavo premio. Ahí están, recibiendo de José Luis de la Comisión de Cales, su premio los componentes de la Peña Los Guches. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 vamos a darle un poco de emoción porque los suenitos van despacito mover una giranda pues no es nada fácil y mientras van abandonando la casa de Andalucía es escenario recordamos de nuevo mañana a las 12 de la mañana con curso de disfraces infantiles aquí en la misma Plaza Mayor y desfile y entierro de la Sartina a las 4 de la tarde sale desde la calle Lisboa y llega como siempre al velódromo municipal vamos ya con el primer premio no hacemos esperar más primer premio Carnavales 2014 de Torrejón de Artor lo entregará el alcalde Pedro Royale y será para Peña Los Buitres Peña Los Buitres Caja de Música Peña Los Buitres Caja de Música han sido son los ganadores del concurso de disfraces 2014 el primer premio ganadores muchos de este año por la gran calidad pero el primer premio es para ello Peña Los Buitres que suban al escenario las cajitas de música que se van colocando es la Peña Los Buitres ganadores primer premio concurso de disfraces los soldaditos que suben que lo tienen más fácil y las bailarinas que nos van posando ahí como pueden y por supuesto agradecer a todos los participantes y a todos ustedes que hayan acompañado esta noche para disfrutar del carnaval ahí está fuerte aplauso para ellos los Buitres Cajas de Música y por supuesto no se vayan porque ahora mismo va a comenzar la música sigue la fiesta sigue el carnaval en Torrejón y sigue la diversión que